Hoy en Vibra estamos contentos para resolver uno de los grandes debates y misterios que hemos tenido en torno a los perritos, sobre todo, o a las mascotas en general, lo que vamos a tratar de averiguar hoy. Y es que muchas veces hemos debatido aquí y se ha hablado del tema de comprar o adoptar. ¿Qué dilema? Entonces quiero contarles que hemos invitado al doctor Oscar González, que es médico veterinario de la Universidad Antonio Nariño, que nos acompaña a esta hora. Doc, bienvenido a Vibra. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y pues acá estoy para resolver todas las preguntas. Doc, muchas veces, ah bueno, hay varios casos, no sé, por ejemplo, Nata ha sido de las que ha comprado perrito y ha adoptado. Max, usted, esa perrita hermosa que tiene, ¿la compró o la adoptó? Mota es una, es un pastor ovejero, entonces lo, la compré a Mota. La compré, listo. Y yo también, yo también debo confesar algo, Doc, y es que yo, los perros que he tenido han sido comprados, pero en los últimos años he entrado como en el tema de la concientización de adoptar. Pero la pregunta es, ¿por qué es ese mensaje de mejor adoptar que comprar? Perfecto. Vale, perfecto, mira, hay varios puntos de vista en toda esa cuestión entre comprar o adoptar, lo que los veterinarios nos enfocamos es en concientizar a la adopción. ¿Por qué? Por un visto veterinario es que la calidad de vida de los animales que se están dando en adopción, pues se va a mejorar abismalmente. Hay cuestiones como el maltrato animal, hay demasiados casos de animales en estado de calle. Hay un parámetro que se mira muy bien, que es la disminución de enfermedades que se pueden transmitir si se valoriza más la adopción de animales. Entonces, se va a disminuir, hay varios tipos de transmisiones que se dan, que serían las virales, que es un cuadro que lastimosamente se está comentando. Una de las más comunes sería el parvovirus o el mosquillo, que es una de las enfermedades que más se está elevando en esa ocasión por la cantidad de animales en estado de calle que se encuentran en ese momento. Hay enfermedades que también son de mucho cuidado, como en el caso de la rabia, que lastimosamente también se ha ido aumentando. Hay una enfermedad que es un poco, ¿cómo lo digo?, como compleja, que es una enfermedad que en ellos se da transmisión sexual. Y es muy compleja de tratar y está lastimosamente aumentando, que es el TBT, que también en sus siglas se dice tumor venereotransmisible. Y es un cáncer prácticamente que afecta la zona genital y pues toda su piel. Entonces, son lesiones bastante complejas de tratar. Cuando una persona adopta un animal, las fundaciones o algunas personas que también dan una adopción a estos animalitos, los entregan castrados. Esto en que nos ayuda en bajar ese índice de presentación de ese tumor venereotransmisible y también ellos siempre hacen un control, ellos siempre le realizan un eje veterinario. Ellos, si el animalito tiene alguna enfermedad, ellos lo tratan para darle una mejor vida y para que la persona que la va a recibir tenga un perrito sano, que va a convivir con él en el tiempo de que le quede. Hay, por ejemplo, no sé, ciertas cosas por las que se puede decir que no es bueno comprar. Sí, pues hay varias partes en las que uno entra como en discusión. Más que todo serían como las enfermedades que se pueden generar en las compras. Entonces, hay dos puntos de vista. Uno, que son perros, cachorritos que los dejan en una jaula, a la interferie, como quien dice, cómpremelo acá, solo viéndolo. Sí, ese hacinamiento de animales puede generar una transmisión de enfermedades, principalmente las que mencioné anteriormente, y enfocándose más que todo en las virales. En la cuestión de criaderos, que son ya más enfocados a raza, que dicen, es de esta raza y tengo el sacrificado de pedigree. Sí. ¿Listo? Hay unos criaderos, no todos, hay que aclarar eso, que cruzan los hijos con la mamá o con el tío, haciendo como un círculo vicioso entre la familia. Esto es un problema porque puede, hay un factor genético que causa enfermedades. Al ir aumentando entre genes, entre la familia, ese gen se va aumentando poco a poco, hasta que llega a un punto en el que se expresa y puede causar enfermedades. Un ejemplo clásico, el pastor alemán. El pastor alemán siempre cuando llega a cierta edad va a sufrir de cauda equina. La cauda equina es para los miembros posteriores, las paticas, comienzan a caer. Y esa es una enfermedad que ellos ya lo van a llevar de por día porque comienza a generar una analgesia, quitarles el dolor, tratar de hacerle fisioterapia para que ese dolor que ellos tienen ahí, pues ya va a ser de por día, pero que al menos lo puedan manejar. Doc, pero por ejemplo, cuando habla de maltratadores también, ¿puede ser que tienen, no sé, a las perritas como en un tema, como una fábrica 100% reproductiva? Sí, sí, claro. Por eso te digo que hay que saber muy bien en dónde uno adquiere el animalito, porque hay muchos lugares en los que ellas salen de un celo, crían los animalitos, los cachorritos, y de una vez a los siguientes celos ya la están preñando para generar otra camada. Entonces eso no, eso es muy dañino para ellos. Primero, el útero, es donde se fecunda todo y se genera la gestación. Va a generar daño interno y también las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias tienden, no sé si han visto mucho, que las épicas escurren. Sí, eso puede generar muchos daños, hasta puede generar una neoplasia en esa zona. Y esa, esa es la única forma de tratarlo es con cirugía y la verdad es algo muy grotesco para la cuestión de esa cirugía y es muy traumática para ellos. Entonces sí, por eso te digo que es más que todo enfocarte saber en dónde uno está siguiendo el animal, que te estén diciendo, acá atrás los tratamos con ciertos parámetros de cuidado, que tengan la vacunación adecuada, que tengan su desparasitación adecuada y que tengan un control veterinario adecuado. Doc, de pronto cuando una fundación, yo hago el proceso de adopción con una fundación, tengo un poco más claro el proceso de vacunación, porque ellos me guían, porque me lo entregan en el tratado vacunado. Pero si yo de pronto me encuentro un perrito en la calle y lo quiero adoptar, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? ¿Debo llevarlo al veterinario en chequeo? ¿O cómo serán las vacunas? ¿Cada cuánto? ¿Ya lo puedo sacar al pasto? ¿Cómo es ese proceso? Sí, inmediatamente debería llevarlo al médico veterinario. ¿Ahí mismo? Inmediatamente, sí. Él le va a hacer un chequeo, un abordaje, le va a tomar unos exámenes, a ver en qué estado se encuentra, si el perrito se encuentra estable, se puede comenzar a desparasitar, se puede comenzar a vacunar. Si no, pues se te va a decir quién es tal cosita, necesitamos hacerle tal tratamiento, antes de que puedas proseguir con el progreso de la adopción de ese animalito callejero. Pero siempre lo indispensable es llevarlo al veterinario, él te va a decir cuál es el paso con ese animalito. Doc, una pregunta, hablando del tema de la adopción, hay mucha gente que de pronto por miedo dice, uy, si a mí en últimas se voy a adoptar, prefiero adoptar un cachorrito, porque me da miedo que se adopte un perro adulto, no sé, de un año o de más tiempo, entonces el perro me va a venir mañoso, no sé cómo era antes, o era agresivo, o traía algún trauma. ¿Qué puede uno entender, Doc, o qué le dice usted a la gente a la hora de pensar en adoptar, o no adoptar más bien, un perro adulto por este tipo de situaciones? Bueno, en la mayoría de centros de adopción, ellos contratan etólogos o hacen manejos comportamentales de esos animalitos. Sí, ellos están en cierto punto a la defensiva cuando ellos se encuentran en la calle, eso es porque se tienen que adaptar a eso que están viviendo. Pero cuando ellos entran a un refugio, ellos comienzan a hacer un tratamiento, comienzan a acoplarlos al trato humano. Le exitan esos problemas etológicos, esos comportamientos que para una persona puede ser mal, digamos, que se come el sofá, o que se muerde la sangre. Ellos tratan esos comportamientos y los entregan con el tratamiento etológico para que el animalito sea lo más estable posible en la casa. Igual es saber recalcar que todo es cuestión de un proceso, ¿no? Siempre que un animal llega a una casa hay que hacerle un proceso de adaptación para que él se sienta confortable y que sepa que ese es un nuevo hogar. Entonces hay que recalcar eso también. Doc, si alguien, por ejemplo, está interesado o no sé usted qué tipo de servicio, préstate, según entendió que usted, por ejemplo, trabaja con servicios a domicilios de mascotas, ¿dónde lo pueden localizar? Si quieren, si tienen dudas, ¿dónde lo pueden encontrar? Sí, claro, nosotros manejamos dos líneas de WhatsApp y un Instagram. El Instagram es arrobapetfriends.b. Las líneas de WhatsApp son 350-833-6792 y el 314-484-3719. ¡Qué juicioso, Doc, el perrito que tiene usted atrás! ¡No se mueve! ¿Cómo se llama? No se mueve. ¡Hola! ¡Chispita! ¡Mucho gusto! ¡Hola! ¡Chispita! ¡Oh, chispita! ¡Qué juicio! Todos queremos tener un perrito así de juicioso, ¿no? ¡Chispita! Sí, él está ahí viendo qué es lo que hago. ¡Gracias, Doc! No, con gusto. Hasta luego. Tu corazón no late. ¡Vibra!